¡Muy buenas a todos, hermosos y hermosas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de War Thunder Bueno, ahora de momento esta noticia no está en castellano Está de momento en la página en inglés y nosotros de momento en la castellana no está Supongo que estará dentro de un rato, estará o en unas horas Pero bueno, ya ha salido la información del siguiente evento Ya sabéis que a partir de ahora los eventos van a ser todo el año Y que primero hemos tenido el carro de combate, el real tanque, el avión Y ahí después vendrá el barco Bueno, pues aquí tenéis el siguiente vehículo de evento Va a ser un Jaguar IS, ¿vale? Empada de la justicia, básicamente Y bueno, comienza desde el día 22 de febrero hasta el 11 de marzo A las 11 GMT El evento esencialmente es exactamente igual que el que hemos hecho hasta ahora Tiene una pequeña diferencia que creo que en el anterior no estaba eso No es una diferencia que afecte al hecho de hacer el evento Ahora os explicaré lo que es más tranquilamente Pero bueno, básicamente el evento es lo mismo exactamente que el otro ¿Vale? Es el Jaguar Indio Aquí lo dice, ¿vale? Es la variante India Y bueno, básicamente es que es lo mismo Tiene dos misiles Magic Tiene, bueno, varios pilones para bajar las alas Tiene lo del RWR Contramedidas Se supone que el RWR, si no me equivoco Es lo de Lo de la alerta de misiles Bueno, contramedidas y tal O sea, no, disparan un misil Pues que te dé la alerta que te están disparando Contramedidas para los misiles O sea, vengadas y chaf, digo yo Se entiende Bueno, básicamente eso Luego estas serían las calcomanías que tenemos ¿Vale? O sea, las pegadas que tenemos Nada del otro mundo, la verdad Sinceramente Y bueno Estos serían los premios que también podemos conseguir ¿No? Con los Lo que te va tocando ¿No? Pues aquí tenemos De 50 a 100.000 leones Tenemos lo de Los Los boostos de experiencia Y de leones O sea, de dinero Baggers aleatorios O sea, básicamente Backups universales Camuflajes aleatorios Y un día de cuenta premium Y como siempre Pues el evento son 45.000 puntos Ya sabes como funciona esto Que necesitas un rango 3 como mínimo Sabes que por Que por vehículo Y tipo de misión en la que estés jugando Ya sea por ejemplo Simulador, realista y tal O el nivel del vehículo ¿No? El rango Pues tienes un multiplicador Básicamente ¿Vale? Es aquí lo que os explica Bueno Como siempre también Si tienes vehículos De otros eventos anteriores Que no sean de rango 3 Que sean de rango 1 O rango 2 Pues también te sirven Punto Ya está Aquí tenéis los días En los que se celebra El evento ¿Vale? O sea Digamos que Es como el anterior ¿Vale? Tienes dos días Para cada etapa Básicamente Aquí tienes Los premios Desde la primera Hasta la novena etapa ¿Vale? Esto es lo mismo Exactamente que el anterior Este tiene una cosa Este evento Creo que en el anterior No estaba Y aquí te Y eso en parte es bueno Y en parte es Evidentemente Otro saca cuartos Pero entiendo Que a más de uno Eso Si quiere el vehículo Del evento Le puede salvar el día Pues tenemos descuentos Por comprar Las tareas ¿No? Usando águilas de oro ¿Cómo funciona esto? Bueno Básicamente Antiguamente Por así decirlo Cuando Igual no te daba tiempo A terminar una Una etapa del evento Y la querías comprar Con águilas de oro Te cobraban El precio completo ¿No? Como si no lo hubieses hecho Como si no hubieses jugado O sea, imagínate que tú te hacías Toda la etapa Y por ejemplo De 45.000 puntos Pues te sacabas 44.000 Antes te cobraban Literalmente Todo ¿No? Como si no hubieses hecho nada O sea, que no te sirviera Para nada jugar Entonces aquí lo que han hecho Es que por ejemplo Se te descontarán águilas Según el porcentaje Que tengas Hecho De esa etapa ¿No? O sea, por ejemplo Si tienes el 85% O si tienes el 90% De hecho de la etapa Hombre Pues no te van a cobrar 1.000 águilas ¿No? Por así decirlo O 500 águilas O 600 Pues te van a cobrar Por ejemplo 200 o 100 águilas Pues baja un poco el precio Dependiendo de la cantidad De puntos que tengas hecho Eso a ver A mí me parece bien Porque yo alguna vez Joder Sin querer O no me dio tiempo A terminar una etapa O lo que sea Y tenía todo prácticamente hecho Y quería poner de águilas Y de repente Pues me costan 1.000 águilas Y dices Hostias Me he tirado Un día y medio Entero jugando No he podido terminarlo Porque tenía algo que hacer Y de repente Me tengo que gastar 1.000 águilas Para terminarlo Bueno Por lo menos De esta forma Te sale más barato Si en algún momento Por ejemplo No puedes terminar una etapa Juegas un día Te sacas 10.000 15.000 puntos Y dices Hostia Al día siguiente no puedo Pues lo puedes comprar Más barato Eso en parte Está bien Sinceramente Para mucha gente Igual eso le puede salvar El día un poquito Así que Es otra forma también De incentivar A que la gente Gaste más dinero Y más águilas Al final del día Pero yo entiendo Que en un momento dado Pues te puede Ayudar un poco Y bueno Aquí pues Lo mismo Esto es lo mismo Que el anterior Básicamente Completas las 8 etapas ¿Vale? Que son las obligatorias Para tener El cupón del vehículo Y Bueno Si quieres en definitiva Tener el cupón Para vender Tienes que hacer lo mismo Que en este anterior evento Que es Hacerlo de los 750.000 puntos De emisión Que los 750.000 puntos De emisión Bueno Ya sabes que en español Serían los 750.000 puntos De batalla Básica y llanamente Y bueno Pues básicamente Esto sería Todo realmente El evento es Lo mismo Que el anterior Pero con esa pequeña Diferencia del tema De las águilas de oro Que creo Creo recordar Que en el anterior Esto no estaba Así que bueno Es una buena cosa Porque yo entiendo Que alguna vez Pues oye La gente que estudia O trabaja Y quiere el vehículo Pues oye Si han podido jugar Un día así Y el otro no Pues oye Si en vez de tener que pagar 600, 999 águilas O 1000 Más o menos creo que eran Y tal Pues si tiene que pagar Únicamente Pues 200 Pues mejor ¿No? Digo yo Que a alguno Alguien le servirá Básicamente Aunque vuelvo a repetir Que es otra forma más De que la gente Gaste más dinero Pero bueno Y ya está Como siempre Si queréis ver Vuestro progreso En el juego Pues Eh Vais a Bueno Vais aquí ¿Vale? Vais a vuestro Nickname del juego Eh En archivo Básicamente Eh Logros y demás Y vais a Eh Sword O sea Espada de la justicia Se llama el evento Básicamente Y para el día Bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? El día 14 Pues bueno Tenéis De más Historias Y Podréis comprar Por Por aquí las de oro Lo que Lo que Falta Lo demás Básicamente A partir del día 14 De marzo Así que nada muchachos Pues esto Básicamente ha sido todo Eh Os dejaré el link En la descripción Supongo que En unas horas Pues ya estará en español Quizás cuando yo haya publicado el vídeo Ya estará en español Pero bueno Esto lo podéis traducir Igualmente O lo que sea Os voy a dejar el link abajo Y ya está Pues eso ha sido todo Muchachos Eh Bueno Os quería avisar Que hoy 15 del 2 De febrero De 2024 Hoy no voy a hacer Twitch Porque Quiero descansar un poquito Que estos días He estado dándole mucha traya A todo el tema del juego Pensad que he estado grabando El vídeo del Object 292 Y para tenerlo a tiempo Para que vosotros lo podáis Ver En ese Ese mismo día Y decir Que queréis hacer o no con él Pensad que Los vídeos Los he terminado Hasta las 8 de la mañana ¿Vale? De hostia Toda la noche Grabando Editando Y renderizando Y subiendo el vídeo O sea que Hoy me voy a tomar Un pequeño descanso De Twitch Aún así Aún así os animo Que me sigáis por ahí ¿Vale? Entrar en la En la descripción del vídeo Echadle un vistazo Y como siempre os recuerdo Que tenéis Discord Para entrar en nuestra comunidad Tenéis G2A Para comprar juegos súper baratos Que os animaría A que le echaseis un vistacillo Os podéis hacer miembros De este canal Por menos de un eurillo al mes También os recuerdo Que si no os queréis suscribir O no os lo podéis permitir O lo que sea Que si queréis apoyar De alguna forma Con que veáis Un anuncio Quitando el Adblock Un momentillo Pues a mi me ayuda muchísimo De verdad os lo digo Y sencillamente Eso es todo Echadle un vistazo En la descripción A todos los links que hay Y nos veremos En el siguiente vídeo O directo Y sobre todo Pasaos por el último vídeo Que he subido Que es el de Lovejack 292 Que encima tuve un problema De audio Y bueno En fin Pero aún así El vídeo es disfrutable Así que os invito A que le echéis un vistacillo A ese pedazo de bicho Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao, chao gente